En muchas empresas, en muchas oficinas, en muchos ámbitos de trabajo, se pide un uniforme, pero en muchísimos otros no se pide ningún uniforme. Vamos a hablar esta vez de qué ponernos cuando no hay que llevar un uniforme, qué nos vamos a poner en el trabajo. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ir a trabajar sin uniforme nos da mucho mayor libertad, y si tiene usted la ventaja de trabajar en una institución que le permite elegir su vestimenta, entonces también hay ciertas pausas que se deben cuidar para ofrecer la mejor imagen tanto para los jefes como para los compañeros y los clientes. Además del cuidado personal, siga estas pautas para mejorar su vestimenta laboral. Tenga mucho cuidado con la ropa demasiado ajustada, evite pantalones con corte skinny y opte por los pantalones en corte recto, especialmente en colores oscuros y sin degradados. Fíjese bien en el calzado, evite llevar sandalias o tenis deportivos, sobre todo los que son de colores neón, opte por zapatos casuales y tenis blancos o negros. Una gran opción entre comodidad y estilo son el calzado que se conoce como zapato tenis, estos son tenis que tienen el corte de los zapatos con punta redonda, pero más cómodos y con un estilo mucho más casual. Evite los colores molestos o los muy llamativos, y especialmente evite los colores fosforescentes. Evite los pantalones cortos, los shorts y las bermudas. Si busca usted comodidad, opte por usar jeans y joggers con rayas laterales, entonces es mucho más cómodo y mucho más actualizado. Las playeras polo son su mejor aliado para la vestimenta laboral. Además de ser cómodas, también guardan estilo y elegancia. Úsela sobre todo en colores como el negro y el azul marino. En lugar de usar un traje, opte por la siguiente combinación. Una playera polo, un blazer, unos jeans en color oscuro y unos zapatos tenis. Siga estos consejos para lucirte de la mejor manera en el trabajo y le aseguro que le irá mucho mejor en todo sentido. Esto por lo pronto es todo lo que tenemos que decir acerca de qué ponernos en el trabajo cuando no existe un código de vestimenta que diga que hay que portar X o Z uniforme. Muchas gracias por su atención. Les pido que darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y al renglón de únete, púlselo, para unirse en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.